Continúan los convenios con la CEGAIP para el rescate del Archivo Histórico en Ciudad Fernández. Fue lo que nos mencionó Jesús Alejandro Castellón Reyes, Director de Archivo Histórico. Bueno, lo que es Colsan, Colegio de San Luis, ya estamos esperando solamente lo que es la respuesta, de lo que es la encargada del convenio, estaría la doctora Isabel Monroe, que es la directora, y lo que es la maestra Luz Cárrega de la Madrid, estamos solamente esperando la información y ya podemos proporcionar datos. Referente a lo de CEGAIP, el FIDA y Comiso Intermunicipal, también no es otro convenio que estamos planteando, incluso se estará viendo, ya está al parecer autorizado también, para que se pueda dar rescate de los archivos municipales que tenemos en concentración, trámite y también en parte histórico. Ya tenemos gran avance en lo que es histórico, pero se está tratando de hacer este convenio por medio de la CEGAIP para poder dar el acomodo de una manera estandarizada, en el cual hasta los municipios van a tener la seguridad de que se está trabajando el archivo. Constaría de tres etapas, la primera etapa sería lo que es el mobiliario, es acomodar el archivo con mobiliario y todo esto, lo necesario para trabajar en él. La segunda etapa sería el segundo año de la administración, tratar de acordar con una persona que va a venir de una universidad sobresaliente para que nos dé la capacitación adecuada y que podamos acomodar a la par de él lo que es el archivo. Y para terminar, en la tercera etapa es la culminación del 100%, queremos que sea, o de la mayor parte del archivo que esté trabajado. Gracias.